y esas sillas qué hermosura desde ya los invito a que conozcan a camar no sólo a que conozcan sino que aprendan con cristina y su esposo muchos conocimientos sobre las orellanas la lombricultura la producción de abonos orgánicos coman muchas frutas porque es un bosque comestible y todo lo que puedan aprovechar de acá ideas para llevar a su finca es una maravilla bienvenidos a este capítulo de jacamar finca agroecológica en la mesa cundinamarca nosotros somos jacamar finca agroecológica estamos trabajando agricultura regenerativa a través de un sistema agro forestal desde hace 16 años y pues todo lo que tenemos hoy pues es el producto de todos los años de trabajo tenemos un bosque comestible con más de 100 variedades de fruta de tierra caliente árboles nativos flores y plantas aromáticas y medicinales llevamos 16 años acá trabajando porque pues esta montaña acostumbrada a meterle candela entonces cuando llegamos lo que había era pasto algunos árboles de mandarina de mango también que habían poquitos se ceguaño y quedó prácticamente pelado todo muchas historias para contarnos ha pasado de todo nuestra tierra es amarilla arcillosa dura y pues eso hace que sea más duro y sea más demorado para que los árboles puedan crecer entonces uno lee muchas cosas antes de venir a vivir a una finca y todo en la teoría se ve súper fácil venir a hacerlo es diferente entonces sembramos y no nada no prosperaban los árboles luego aprendimos a hacer los bioabonos a elaborar pues y trabajar la tierra para para sembrar entonces trabajamos la tierra supremamente abonada abrimos un hueco grande sembramos la planta y ahí la planta tiene más oportunidad para crecer esas son de las cosas que que nos ha ocurrido y pues bueno todo ha sido una experiencia porque todas las plantas son diferentes unas dan semilla otras dan pues crece a través de esquejes entonces ha sido un aprendizaje experiencial pues ya en todos estos años claro que sí por eso amamos tanto las aves porque las aves son las que nos han ayudado muchísimo en la restauración del ecosistema ellas vienen esparcen sus semillas y pues eso también el hecho de que tengamos tanta variedad es gracias a las aves por eso en honor a ellas también es que nosotros trabajamos el festival internacional de aves tequendama que es siempre en noviembre este año del 8 al 10 están todos supremamente invitados y es porque porque las aves son maravillosas son supremamente importantes y pues necesitamos estar conociendo más sobre ellas y saber cómo cuidarlas pues mira el igua tenemos muchos árboles de igua acá son árboles que crecen hasta 25 metros de altura ellos son muy importantes para nosotros de hecho le decimos el árbol padre porque ellos tienen generan un polisombra natural entonces cuando hay mucha sequía ayudan a que la temperatura en la parte de abajo se mantenga así que ellos son los grandes que cuidan a los chiquitos también tenemos moho es un árbol muy hermoso el no se abre crece así como una vara y también es súper melífero y tenemos muchísimos también es un árbol nativo tenemos dindes muchos dindes de hecho es conocido muchos trapiches que tienen 400 años gracias a que se elaboraron con madera de dinde también es un árbol medicinal y tenemos machos y hembras de dinde y árboles grandes también como los mamoncillos tenemos bastantes árboles que nos encantan yarumos tenemos muchos yarumos vienen muchísimas aves a ellos y son protectores del agua sus hojas también son medicinales entonces estamos rodeados de un ecosistema muy hermoso aquí se aprende cómo funciona una finca agroecológica qué es eso de la agroecología cómo es que además funciona lo de la alelopatía que es lo mismo que te decía los grandes cuidan a los chiquitos no hacemos monocultivo aquí no pueden encontrar que haya los mangos y por acá las chirimoyas no señor aquí vamos caminando por los senderos y vamos encontrando los árboles vamos a la biofábrica y allí conocemos cómo se preparan los abonos cómo es que nosotros alimentamos la tierra y también vamos al cultivo de orellanas tenemos un cultivo la orellana tiene más proteína que la carne la que cultivamos específicamente es antitumoral y previene el envejecimiento prematuro vamos al invernadero en el invernadero nosotros semillamos sobre todo y en especial plantas que normalmente no se encuentran en un vivero porque porque somos cuidadores de semillas nativas y criollas también tenemos el acueducto artesanal toda nuestra finca funciona con agua lluvia entonces recolectamos el agua lluvia y luego la enviamos al acueducto artesanal pues también tenemos peces el cultivo de peces y tenemos gallinas entonces pues van conociendo cómo funciona esta economía circular a través de un bosque comestible es súper económico porque lo que buscamos precisamente es que vengan la entrada acá vale 15 mil pesos estamos en la mesa cundinamarca de la vía principal de la autopista acá son tres kilómetros apenas es muy cerquita y además es muy chévere porque pues vamos caminando entonces si hay mango comemos mango comemos naranjas mandarinas entonces es un aprendizaje experiencial debemos como trabajar de la mano con la naturaleza entenderla y es muy fácil a veces le dicen a las personas que no es que si usted tiene acá un palo de igua por ejemplo que es muy alto eso le dar sombra al limón entonces eso no le dar ni un limón y eso es mentira nosotros acá lo vivimos así vemos como los árboles grandes cuidan a los pequeños porque cuando viene la sequía todo funciona bien y esa sequía fuerte no se ven los árboles tristes sino que ahí se guarda la humedad y todo sigue en su producción normal y sí que aprendimos aprendimos cosas nuevas aprendimos ideas nuevas aprendimos a cuidar en medio ambiente y seguros que aquí en adelante nuestra vida cambiará tal vez para bien de la naturaleza y de nosotros mismos a camar finca agroecológica en la mesa cuando programa su visita le digo amarillo